Lo que hace una persona así es muy sencillo, se llama fonografía. Se llama fonografía y ya que es una cosa que se hace de manera móvil, o sea, te vas a buscar el sonido, se llama grabación de campo. Que es el arte de registrar sonidos o de también fonografía, de escribir con sonidos. Un poco lo que ha escrito antes Irene, es decir, yo salgo con la grabadora, grabo unos sonidos, en su caso ella los transforma en algo que son un poco samples para su composición musical, pero puede tener más usos. Bueno, activismo, es que claro, activismo sonoro, activismo visual, es un poco raro. O sea, sí, yo lo llamaría activismo sonoro, pero no tanto por lo que se está registrando, sino por lo que se hace con las grabaciones. Es decir, cuál es el fin de registrar esos sonidos, qué tipo de narrativa se hace luego con ellos, qué tipo de discurso se articula con ellos, de qué manera luego se hacen circular, o sea, con qué intención. O sea, es activismo sonoro si lo que haces con sonidos tiene algún tipo de efecto social sonoro. Esto lo puedes hacer con sonido grabado de la calle o lo puedes hacer con sonido abstracto también. No es algo diferente. Todo lo que hacemos, antes ha saltado el tema, con el tema de, oye, esto de montar raves y bailar y que haya DJs, ¿por qué no tiene esta visión política? Es decir, no, no, o sea, juntar a un grupo de personas para una fiesta que bailen es generar una comunidad. Y eso tiene un valor político. No evidente, pero lo tiene. Sí, eso es así. Yo creo que no... El tema del registro sonoro es más bien, no hay una manera neutra de registrar sonido en el sentido de que desde lo técnico, la parte técnica de lo que supone registrar sonido, que es... Se hace a través de una membrana de micrófono que recoge unas vibraciones del aire y las convierte en corriente eléctrica. O sea, ¿qué tipo de micrófono vas a utilizar? ¿De qué manera? Dar esto es muy distinto. O sea, incluso desde lo más técnico, en el caso del sonido, ni siquiera tenemos esta ilusión óptica que se genera con la fotografía. Donde tú ves una fotografía y te parece que esto es lo que es. Aunque sabemos que en fotografía tampoco es un registro fiel, documental. Entonces, son tantas decisiones que evidentemente, ¿qué grabar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué microfonía? ¿De qué manera? Y luego, ¿qué hacer con eso? Son todo decisiones políticas, por supuesto. Sean conscientes o no. Ah, es muy sencillo. Es decir, es un lenguaje establecido para representar cosas de manera oral, sonora. Y es un lenguaje establecido. Lo que tú llamas son... Lo que estás hablando son los efectos sonoros. Los efectos de sonido. Y, por ejemplo, en cine, lo habitual es que un 90% de lo que escuchemos no sea el sonido directo real recogido de allí. Sino que es un sonido simulado, recreado después por un diseñador sonoro, que hace un trabajo que se llama Foley. Y es muy curioso porque también es un lenguaje muy artificial. Cuando vemos una película, si nuestra ropa sonara tanto como suena la ropa del personaje que tenemos en primer plano, si nuestros pasos resonaran tanto como sin tacones, según el caso, nos volviéramos locos. Pero en una película esperamos que una chupa de cuero, una cazadora de cuero, haga un crujir continuo. O sea, tú ves a Schwarzenegger en Terminator 2, es un crujir permanente. En el caso de Terminator 2, precisamente, la persona que hizo estos efectos sonoros era una... Vamos, que se puso una cazadora e hizo un close-miking, grabó ese sonido para luego samplearlo y aplicarlo a la banda sonora de la película. Curiosamente era una chica lesbiana de un metro cincuenta de altura. O sea, que esto que estamos diciendo, o sea, estás generando una ficción sonora allí, sobre todo en cine. Bueno, de la misma manera que el cineasta, la persona que está generando la imagen, está creando una narración ficticia también. Hace poco estaba leyendo, repasando una serie así de biografías de mujeres en fonografía y arte sonoro, y una de ellas en su biografía ponía, sabía oír desde que era pequeña, pero aprendía a escuchar a los veinticinco años, por ejemplo. O sea, es una cosa distinta. Y la escucha, la escucha activa, como una actitud tal, también tiene un valor político en ese sentido, que es decir, aprender a escuchar el entorno, aprender a escuchar sonidos, aprender a decidir en qué fijarte y en qué no, y controlar esto en tu cabeza, en tu percepción, digamos, es una parte muy importante de ese trabajo. De hecho, lo que más desarrollas grabando sonido es la capacidad de escuchar cosas. En cuanto aprendes a escuchar bien, a fondo, esa definición, digamos, lingüística del ruido, que hablamos de señal y ruido, el ruido es la señal que no deseamos o que no es parte del mensaje, el momento en que eres capaz de escuchar de forma activa, te das cuenta de que la distinción entre ruido y señal, entre significado y ruido, es completamente arbitraria. O sea, si de repente te das cuenta de que eres tú quien decide qué parte de lo que suena a mi arreglador es lo que yo voy a escuchar ahora mismo, pasa esto. Y luego también, efectivamente, pasa lo siguiente, que es que dices, bueno, cualquier sonido abstracto aquí puede servirme como señal, como significado en mi trabajo. Por otra parte, en música ha pasado algo muy interesante con la... Bueno, aquí tenemos gente que trabaja más en tecno, pero ya con el momento en que aparece la... la música concreta, o cuando ya se desarrolla la fonografía, hay una tecnología que permite grabar sonidos cotidianos, y cuando esto se inserta en la música contemporánea. Hay un libro fantástico de Jack Atelier sobre ruidos, y hace dos días tenía un programa con los Ultra Red, que han escrito mucho sobre esto, y dicen, bueno, habitualmente interpretamos la música de una manera temporal. O sea, la música es una organización de sonidos, notas y otras cosas a lo largo de un tiempo, pero cuando insertamos sonidos del mundo cotidiano, no es eso, ya no es temporal, es espacial. Estamos generando espacios. Con lo cual, esta gente en concreto, Ultra Red, un colectivo californiano de activismo sonoro, básicamente han orientado todo su trabajo, ellos venían de Ambient, del mundo Ambient de los 90, y han decidido que todo su trabajo va, digamos, ir hacia una especie de generar herramientas para la producción de espacio social. ¿Qué pasaba allí? Pues ellos venían de Ambient, pero era un Ambient distinto. Ellos estaban militando en colectivos por la cuestión de la crisis de HIV, estaban con colectivos LGTB, estaban en comunidades locales de vecinos latinas, entonces estaban tratando la cuestión de inmigrantes, con lo cual decían, ese rollo tan... yo me sube algo y estoy escuchando un tema Ambient dub de fondo y mi cuerpo desaparece, es como decir, no, 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 colega, mi colega aquí es seropositivo, su cuerpo no desaparece, te lo puedo garantizar, no desaparece ni un solo segundo. Entonces, su lectura de esto fue muy diferente y fue mucho más social y mucho más política. Hay un cierto momento que una imagen demasiado imponente se hace demasiado intensa, hay que ser muy buen fotógrafo para poder registrar algo así. Por ejemplo, aquí, bueno, se ha ido por provisto, pero aquí tenemos una imagen de sol, esas clásicas imágenes a vista de pájaros de sol en la primera semana de la acampada sol cuando prácticamente todo me estaba allí. Y claro, son imágenes muy imponentes, pero también tienen ese problema de que se requiere ser muy bueno en eso para hacerlo. Y entonces grabar audio es una manera de establecer también una distancia crítica, distanciarte un poco del espectáculo de la imagen para poder reflexionar sobre lo que estás haciendo y tener un lenguaje propio. Algo que me llamó la atención a mí es que otra gente que no estaba en absoluta metida en fonografía con su iPhone o con su Android, su dispositivo de mano, de repente empezaban a grabar sonido y no vídeo. Y sí que es como decir, con el mismo aparato puedes grabar vídeo también. ¿Por qué estás grabando solamente sonido? ¿Por qué de repente el 20 de mayo de 2019 se abrieron no sé cuántas cuentas más en SoundCloud y la gente empezó a subir grabaciones que habían realizado por ahí? Nos identificamos con ciertos sonidos, identificamos los lugares con ciertos sonidos. Hay un texto fantástico de Juan Gil, miembro de Escoitar, un colectivo de Galicia aquí, que fueron los primeros que desarrollaron un poco lo que eran los mapas sonoros aquí en España. Y se trata, ellos hicieron una investigación un poco casi a nivel antropológico, que era con qué, digamos, marcas sonoras o hitos sonoros se identifica una comunidad. Entonces, en un sitio puede haber un sonido como puede ser un campanario, tradicionalmente. El campanario no solamente delimitaba, no solamente marcaba las horas, sino que, como cuentan en ese texto, que es que los campanarios también se hacían de diferente tamaño para determinar la expansión territorial de un municipio. O sea, que si las campanas de un pueblo se oían en el otro, había un conflicto. Y había que hacerlas más pequeñas para que se ajustara la campana, el sonido de la campana, al territorio que ocupaba ese municipio. Y no es solamente eso. Ellos, precisamente, en Galicia estaban con eso y, de repente, te presentaban paisajes sonoros de lugares en los que, con la edad industrial, la campana del campanario de la iglesia era reemplazada por la sirena de la fábrica. Que es lo que empieza un poco a regir el ritmo de vida de la población. Etcétera, etcétera. Son millones de cosas. Ahora mismo, por ejemplo, yo pienso mucho que ahora lo que erige un poco nuestra vida en Madrid, nuestra identidad sonora, para mí es el helicóptero. No, no. Oye un helicóptero y dice que está pasando algo y puedo mirar mi ventana y decir... Es cierto. Ahí pasa algo por Cibeles. No, creo que están en Neptuno y están bajando hacia Tocha. Ah, no, no, que están por ahí por Sol. Y eso es ya una parte tan común en nuestra tarde que, para mí, helicóptero es alguien ha montado algo. Hay una concentración, hay una manifestación, hay problemas, por ejemplo. Esto, los primeros diseñadores, bueno, diseñadores, no, los teóricos del paisajismo sonoro, hablaban de sound marks en inglés, que es como landmarks, que son los hitos, los mojones en el camino, pero hablaban de, digamos, el equivalente sonoro de esto. O sea, como al morir los sonidos que identifican una comunidad, sabemos que también muere la comunidad. Hay un tipo de fonografía que es simplemente decir gente que se interesa por sonidos extraños, difíciles de conseguir, grabaciones complicadas de hacer, o sea, como registrarse el sonido de unas hormigas trabajando, no es fácil. Hay gente que sabe hacerlo muy bien. Pero luego también, esas sonoridades también son muy, muy, muy sociales y políticas. Por ejemplo, el clásico tal, es decir, lo primero que pasó en Sol cuando se decidió acampar allí fue decir, bueno, ¿y cómo subrimos aquí? O sea, ¿dónde comemos? Dormir más o menos se puede, aquí no hay baños. O sea, que el espacio de ocupación se hace inhóspito de repente, y te das cuenta de que esta fantástica plaza comercial con tantas tiendas es un lugar muy agresivo, muy inhóspito. Y luego está la cuestión sonora. Resulta que es que Sol es un lugar extremadamente ruidoso. Todo ese lenguaje que se desarrolló en las asambleas para entenderse... El manos arriba. Sí, el manos arriba, el tal, el no, el para ya acaba... Todo esto se hizo porque en una práctica sonora se inventó un lenguaje de sordomudos para decir, tenemos que poder trabajar en este contexto sonoro, que resulta que es extremadamente agresivo. O sea, es muy ruidoso el sitio. O sea, no, una persona no se puede escuchar a sí misma hablar allí. Pues tiene que ver con el desarrollo de la tecnología de grabación y reproducción. Y como todo lo que primero se desarrolle, primero fue un instrumento de control político. O sea, vamos a ver, hay un podcast fantástico que realizó José Luis Espejo para la radio de Reina Sofía, coincidiendo con su exposición sobre los años 30, los encuentros con los años 30. Él hizo un podcast sobre, bueno, cómo sonaban los años 30. Y es maravilloso, es corto, creo que son 30 minutos, no más. Y es una pasada. Empieza con los, bueno, los partes de Queipo de Llano, de la guerra civil aquí, que están grabados. Pero luego, básicamente repasa todo la cuestión de qué pasaba en ese momento este auge de los fascismos en Europa. Y lo relaciona directamente con el desarrollo precisamente de sound systems, sistemas de amplificación. Dice, sin la amplificación y sin la radio, estas dictaduras nunca se hubiesen impuesto. O sea, alguien como un Mussolini, un Hitler, necesitan ese tipo de herramienta de amplificación sonora para poder generar esos mitines brutales, ¿no? Y hace falta la radio para poder llegar a cada pueblo, a cada municipio del país. Y antes de que se convirtieran en herramientas que empoderaran, esto eran herramientas de control. Igual que internet, que antes de ser una herramienta de producción social, cultural en red, era una parte del proyecto de defensa ante un ataque nuclear de los Estados Unidos, DARPA. Todo lo que hemos hablado en la primera parte, hemos hablado de, por supuesto, abismal, pero hemos hablado también de todas las culturas de resistencia afroamericanas, la cultura de baile como una... Esos son como maneras de reapropiar una tecnología y empoderarte con ella. Y esta producción de sonido, y esa producción de espacio social con el sonido, también es una herramienta que puedes hacer tuya. Entonces, es de lo que se trata. O sea, efectivamente, es precisamente la diferencia que comentaba antes, era entre ir a la calle Barquillo, comprarte un sound system, o hacértelo tú. Y compartirlo. Esto es muy interesante, en el sentido de que las ilusiones ópticas, efectos visuales o efectos sonoros, cambien con el tiempo. Cuando escuchamos la retransmisión de La Guerra de los Mundos, de Orson Welles, resulta casi impensable que alguien pudiera haberse creído eso. Él hizo una retransmisión de una supuesta radionovela de ciencia ficción, pero anunciándola como si fuese un noticiario. Y eso generó un ataque de pánico social. La gente pensaba que realmente estaban los marcianos invadiendo. Y claro, a ellos los efectos sonoros y tal, es como decir, madre mía, ¿quién en su sano juicio pensaría que esto es un rayo láser? Pero claro, estamos hablando de una época en la que la gente no tenía esa visión, o esa cultura oral, sonora. Y volviendo al tema de control, también está el uso de armas sonoras, que es muy peculiar. Hace poco estaba leyendo un fantástico libro de, no me acuerdo ahora mismo, Steve, algo. Se llama Sonic Warfare, y comenta algo muy concreto de la Segunda Guerra Mundial, algo a lo que llamaban The Ghost Army, que era el ejército fantasma. Era la 23 División Especial de Infantería o algo así. Era básicamente un conjunto de gente que trabajaba en camuflaje, o sea, artistas visuales que trabajaban en camuflaje, y técnicos de radio y de sonido que trabajaban en armas sonoras. Trabajaban en herramientas para generar ilusiones y espejismos sonoros en el campo de batalla. Gente que trabajaba, literalmente, muestreando, sampleando motores de tanques, explosiones para generar de manera sonora la impresión de que, por ejemplo, a una unidad le estaba de repente flanqueando una columna de tanques. Y era brutal porque trabajaban con una tecnología muy primitiva para nuestros días, pero por lo visto eran muy eficaces. O sea, en no sé qué operación consiguieron creer a los alemanes de que alguien estaba badeando un río con tanques cuando no había tal cosa. Otra vez, o sea, estamos hablando del sonido como una herramienta de guerra, un arma. Últimamente estoy un poco desencantado con esas grabaciones, la verdad, ahora mismo. En el sentido de que, a ver, hay una relación muy directa entre qué ocurre socialmente en la asamblea, en la manifestación, en la calle o en la fiesta o lo que fuera, cómo escucho yo, hasta qué punto me interesa políticamente, hasta qué punto me interesa a nivel sonoro, literalmente. O sea, una manifestación rutinaria, como se están empezando a repetir ahora, por alguna razón hemos vuelto un poco a esa cultura de las manifestaciones tradicionales, que no acaban con asambleas, sino que acaban con cargas policiales y cosas así. Y de repente noto que, bueno, si políticamente, socialmente, con el colectivo que está allí, estas X miles de personas, no ocurre nada interesante, a mí no me resulta interesante a nivel sonoro. Y de hecho, no suena de manera distinta. No suena de una manera interesante. No sé cómo escribir esto. Cuando ocurre algo interesante, las cosas suenan de una manera diferente. Mi última experiencia interesante en ese sentido fue la manifestación de mujeres el 8 de marzo. ¿La semana pasada? Sí, sí. Porque ninguna consigna era la misma, porque ninguna... O sea, hasta visualmente era todo muy diferente. Y eso era muy agradecido. De repente dije, uf, bueno, ya estamos con otras cosas, por fin. De repente, otra que me gustó mucho fue la gran, bueno, por supuesto, la gran movilización de Global Noise del 13 de octubre del año pasado, que fue la gran cacerolada en Madrid. De hecho, estoy preparando un programa sobre la historia de las caceroladas. Es la historia del uso de cacharros caseros como herramienta sonora, como arma sonora, por así decirlo, para la... Hay una historia muy interesante allí, que se remonta a los 70. Y eso fue muy agradecido también. La cuestión de salir a la calle y hacer ruido tiene un poco esa idea. Es que hemos hablado del tema territorial. Es que también, pensad que es esto. O sea, la razón por la que hacemos ruido cuando salimos a la calle es porque queremos tomar el espacio. Por eso hacemos sonido, producimos sonido. Y curiosamente, ahora mismo tengo ya metido en la cabeza, o sea, cada vez hace suena de manera diferente. Tú escuchas una grabación de una manifestación en Barcelona y es muy diferente a las de aquí. Pero luego vas a Barcelona y es que tiene una sonoridad, una acústica muy diferente. En la zona de las Ramblas, la Plaza Cataluña y esto, son edificios muy altos, calles muy estrechas, con mucha reverberación. Es muy, muy ruidoso. Es más ruidoso que Madrid. Con lo cual, claro, si vas a salir a la calle, tienes que hacer muchísimo ruido para que se note que estás ahí. Es para tomarlo. Ultrared hablaban de esto también. Decían, el uso normal del sonido es territorial. O sea, empezamos por el adolescente que pone la música en su habitación para marcar territorio hasta un cierto límite. Dentro de lo que cabe, está limitado por decir, esta música puede sonar alto, pero hasta aquí. Si no, alguien toca la puerta y dice, no, no, bájalo un poco. Es un poco esa idea. Es cómo se comportan esas comunidades cuando salen a la calle. Luego, si comparas esto con lugares como, yo qué sé, Sevilla o Málaga, son ciudades algo más pequeñas, no tan ruidosas, con lo cual la gente a nivel sonoro se comporta de una manera diferente. Es menos ruidoso. Tienden a ser un poco más inventivos, más creativos en las cosas que hacen. Pero es diferente el sonido de una manifestación aquí, en Bilbao, en Barcelona, o en Málaga, o en Granada. Suenan de manera diferente porque son lugares distintos. Y son comunidades diferentes. El grito silencioso del 21 de mayo del 2011. Yo había estado y es del 15. Grabé muchísimas cosas fantásticas esos días. La gran asamblea del 18, que es cuando básicamente se empezó a montar esa noche la acampada. Era brutal porque teníamos que ir como apartándonos de la plaza para abrir espacio, para que se dispusieran las tiendas y todo esto. Y ya el 21 estaba todo madrid allí. Yo estaba agotadísimo y dije, bueno, voy a parar un par de días. Y ese momento, el primer grito silencioso, el momento en que se pasaba ya jornada de reflexión, es un momento que me perdí. Pero esto que tienen las comunidades, en esta red de personas que somos, hubo otro fonógrafo allí, David Sánchez, que lo grabó maravillosamente. Por eso hacemos con otras. Trabajamos en colectivos. No tengo que ser yo siempre. Estamos X personas en todas partes grabando. Hablando de ruidos, o sea, un silencio bien colocado es tal. Y de hecho, hablando de acciones sonoras, o activismo sonoro, con varios amigos, entre ellos, Pedro Jiménez otra vez, no paro de mentarlo, llegamos a la conclusión, así dimos el premio a la mejor acción sonora del año 2012, a la marcha silenciosa de los zapatistas. Hace unos meses. No sé si visteis los vídeos. Son varias miles de personas marchando por México, zapatistas, en silencio total. Es muy, muy intenso como imagen y como sonido, curiosamente. Y es silencio completo. Nadie dice nada. Todo el mundo está mudo. Suelo montar algún tipo de composición a base de paisajes sonoros. Lo que he estado haciendo con las grabaciones relacionadas con el 15M y con todo esto ha sido también subir las tomas brutas. Porque en aquel momento era un poco decir, bueno, estoy recogiendo esas grabaciones, pero quiero que sean útiles para otros también. Y es una manera como de entregar el código fuente. Tipo, yo he hecho esta composición con esto, pero aquí está la toma bruta tal y como yo la tomé tal día, tal hora. ¿Para qué? Para programas de radio, para gente de audiovisuales. Esas grabaciones se utilizaron en el documental de Basilio Martín Patino. Se utilizaron en el documental de Estefania Megrueso. Han sonado en varios programas de radio. O sea que la toma bruta, aunque no tenga ningún valor estético aparente, también tiene un valor para otra gente. Así que en este caso sí que, vamos, suelo subir los brutos. Ahora viene la pregunta del millón, que es dónde están esos brutos que se pueden coger, supongo que con licencias abiertas. Pues esos brutos están publicados en el Internet Archive, en altísima resolución. Tienes que buscar mi nombre de, bueno, mi nombre, mi seudónimo de fonógrafo, que es Acoustic Mirror, y están también taggeados dentro de la gran colección así de medios, contenidos, de Spanish Revolution. Es un portal, una especie de así tag, que meta agrega todo lo que tenga que ver con esto. De hecho, ahí están también varios programas de Aguasol Radio, y de grabaciones, vídeos, textos, y más cosas.